El gerente general de Jumapam, Kelgalván Pelayo, dio a conocer que este sábado por la noche fue reparada la fuga causada por la empresa de gas natural Fenosa, la cual causó un desabasto de agua en un 30% de la ciudad. Dio a conocer que fueron múltiples los daños causados por la sorprendente fuga registrada el día viernes en Avenida Pino Suárez, a un costado de la colonia Madero. Aquí hubo afectaciones a vecinos, hubo casas que prácticamente quedaron con medio metro de agua inundadas, con todo dañado y aparte de la infraestructura que se dañó, tenemos empresas que se les generó, por ejemplo, acá en el Parque Bonfil, empresas que tienen sus procesos que tuvieron que parar al 100%, hasta ahorita no hemos recibido una queja directa de ellos, salvo el preguntar que cuándo se restablece. Ellos estuvieron trabajando con pipas de agua, lo más seguro es que pidan que se les reponga ese gasto de pipas adicionales que se les generó. Señaló que la empresa será responsable de lo sucedido en su totalidad, sin embargo, aún no se tiene el monto estimado, pues hasta el día de hoy se terminaron de cerrar las actas levantadas por el percance. Se está analizando para que cubran los daños, en caso de que no cubran los daños, bueno, ya procederemos a la demanda. Todavía no tenemos el dato, los trabajos se están terminando todavía el día de hoy, una vez teniendo ya la evaluación general ya podríamos hablar de los daños directos e indirectos que se generan. Galván Pelayo destacó que para realizar este tipo de trabajos se tiene que solicitar personal de Jumapán para supervisar la obra y no sucedan este tipo de accidentes que pueden afectar severamente el servicio de agua potable. Con imagen y sedición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.